Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su amiga Silvia Cruz y ¿qué tal esta situación que se dio entre Lupillo y Maripilli? Pues ahora ella asegura que la reina de la hipocresía y por supuesto de la traición es ella, que Puerto Rico no quiere para nada a Lupillo. Y no sé si vieron la reacción de Ariadna cuando Maripilli daba precisamente su opinión sobre Clovis. El trío amoroso continúa, señores, en tierra y por supuesto el dilema de Aleste y Cristina que tendrán que llevar a cabo el día viernes. De esto y más vamos a hablar, pero bueno, vamos a hablar de entradita de estas situaciones que se dan dentro del cine. No sé si a ti te gusta o no, lo que sí es que yo considero que a los participantes para nada porque les echan abajo sus estrategias. Nada más es cuestión de que producción diga, a ver, hoy quiero echar abajo esta estrategia o quiero meterle tantita tierra. Válgase la redundancia al cuarto tierra. Obviamente es para que le dé un clic y exhibirlo. Y en esta ocasión quiero decirles que les tocó al cuarto tierra y sobre todo a Lupillo. Porque vaya que exhibieron todas sus estrategias desde usar a Geraldine para desquiciar a Maripilli. Y obviamente Maripilli reaccionó y dijo, si de traición y por supuesto hipocresía se trata, yo soy mejor que tú, Lupillo. No sé si con estas palabras hay que aplaudirles o nos quedamos como que, ¿qué está pasando? Vaya que presumir la hipocresía y la traición. Bueno, es que ya el mundo está de cabeza, señores. Ahora ya no se presume la lealtad, la armonía, el amor, la paciencia, ahora todo lo contrario. Pero bueno, lo que sí dejó bien claro Maripilli es que Puerto Rico, así es, no hay ni una sola persona en Puerto Rico que quiera a Lupillo. La verdad se me hacen un poquito exageradas sus declaraciones de Maripilli. Es como decir que en México nadie la quiere. Y eso es mentira, señores. Hay personas, hay mexicanos que la están apoyando al igual que puertorriqueños y viceversa. Con Lupillo también hay gente linda de Puerto Rico y también mexicano, obviamente apoyando al tío Lucas. Pero bueno, sabemos cómo es Maripilli. Aseguró que ella llega sí o sí a la final. Y bueno, hablando de Maripilli, resulta que producción, esto sí me encantó, señores. Entonces, realmente yo no estoy de acuerdo para nada con todo respeto a los seguidores de Nicola que comparen a Clovis con Nicola. No hay tal comparación, señores. Clovis sigue viviendo, sigue ideando situaciones que nos puedan divertir. Un tache para Adame que piensa que pues todos nos quedamos ahí nada más para ver los pleitos o como dicen los puertorriqueños, el bonchinche. No, señores, a mí nos gusta ver estas cosas de Clovis que la verdad yo no paraba, perdón, de reír, sobre todo cuando o ver el rostro de Melaza. Y ver que Clovis lo estaba esperando en esta mesa de billar fue increíble, señores. Y Adame dice que no, que esto no, vaya, no sirve de nada. Yo considero, si no, ustedes me corrijen porque lo pueden hacer. Sí o no, subimos a Clovis porque nos gusta cómo es de cómico lo que hace, lo que dice. Y realmente Clovis es un ingrediente muy bueno en esta temporada. Yo sinceramente sí me gustaría ver más Clovis en las siguientes. Y no hay punto de comparación de verdad entre Nicola y Clovis. Pero hablando de eso, pues nos hicieron reír. La verdad, miren, en el corazón se me llenó de alegría ver a una Mari Pili sonriendo. Y realmente su sonrisa era una sonrisa hermosa, como despejando de todo lo malo. Y de pronto, pues le piden a ella la opinión. Quizás porque siempre la vemos dura, seria, como que si estuviera enojada. Pero de pronto, pues la ve sonreír. Y Nacho le pregunta qué le pareció Clovis. Me encantó la opinión que Mari Pili dijo acerca de Clovis, mencionando que así era Clovis. Que era muy divertido. Y vaya la reacción de Ariadna. No sé si la vieron, porque por ahí dicen que Rome yo la vi más de Ariadna. Como diciendo este tipo de opiniones, ni siquiera nos agrada. Y vaya situación que está generando Ariadna. Porque se ha convertido también en la manzana de la discordia entre Rome y obviamente Lupillo. Miren, ya lo dijo por allí en una ocasión Nacho. Ahora ya lo dijo el potro que menciona. Y yo pienso lo mismo que él. Que en cierto momento esta chica, y me refiero a Ariadna, pudiera ser el que desintegre a Cuarto Tierra. Inclusive ya lo platica Alana. Miren, Alana también es otro personaje, no sé ustedes, que me encanta. Miren, ahí haciendo el trueque, muy tierna, muy cariñosa. De cierta forma quizás yo soy como más tiernosita, no sé. Me encantó ver la imagen, no sé si vieron a Geraldine escuchando las ocurrencias de Clovis. Y como de lejitos, hagan de cuenta, como en el colegio cuando estábamos ahí, que no nos llevábamos con cierto grupito. Pero de lejos nos estamos riendo de sus ocurrencias. Me encantó ver a Geraldine ahí, muy esperando a ver qué ocurrencias se le daba a Clovis. Y la verdad en esto es donde a mí sí se me arruga el corazoncito. Porque una cosa es el juego, la estrategia. Yo no sé qué tiene de malo, que no se puedan hablar con los otros. Digo, si hubiese sido yo Rome, hubiese visto a Geraldine, la hubiese acercado para que se divirtiera con nosotros. Pero no, mira, allá como quedándole la ley del hielo a Geraldine. Y Geraldine, muerta de risa, se terminó de reír y se fue. Alana es lo mismo, me llena de ternura. Está chamaguita viendo cómo oferta sus productos. Y dice, negocios son negocios. O sea, yo al primero que llegue Rome o Lupillo, al primero que llegue yo le vendo. Yo a Lupillo le di buen precio, no lo quiso aceptar. Y bueno, viene Rome y le hace semejante regalo. O bueno, al parecer ya está próximo a dárselo. Obviamente, Ariadna, esta chica que si se acuerdan de mí, no se va a producir algo ahí. Cuando traten de aclarar, aunque Rome lo tiene más que claro. Dice, Lupillo, no se debe de clavar tanto en esta situación. Debemos de intentarlo si se da bien y si no también. Porque de igual manera, Ariadna puede salir de esa popular casa y decir, los conozco. Digo, yo tengo una relación afuera. Puede pasar, señores, porque una cosa es adentro. Yo siempre en lo que yo les menciono, no se me claven. Una cosa es lo de adentro y otra cosa ya es cuando salen a la realidad. Pero ante toda esta situación, el viernes, así como lo están escuchando, el viernes, Cristina y obviamente, Aleska se van a enfrentar en esta lucha de sumo. Y bueno, ya escuchamos a Aleska. Dijo, hay que aprovechar para sacar todas nuestras malas energías. O sea, prácticamente va a ser el encuentro de dos mundos demasiado fuerte. Y la ganadora se va a llevar 100 dolarotes en su presupuesto. Y les menciono, yo no lo vi tanto como dilema, sino como beneficio. Pero hagan ustedes una lucha y la que gane, pues se le va a dar un premio. Otra cosa es que dijeran, a ver, hagan una lucha. La que pierda va a ser el aseo de los baños toda la semana. Yo creo que ese sí hubiese sido dilema. Para mí fue más premio que otra cosa. Yo me despido, pero regreso con más. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!